8 y 7 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días por BPI TV. Alrededor de 23 mil migrantes cruzaron en el mes de agosto la frontera entre Colombia y Panamá rumbo aquí a Estados Unidos. Esto según contabilizó Human Rights Watch. Para profundizar en este tema tenemos como invitada el día de hoy a Marina Rápido. Ella es asistente de investigación senior de esta prestigiosa organización para las Américas. Martina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marjorie. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Veíamos las estadísticas presentadas por Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, que indicó que durante el mes de agosto pasaron por la selva del Darién 23 mil migrantes de diferentes nacionalidades, pero reconocía que la gran mayoría estaba conformada por venezolanos. ¿Qué representa esta cifra en comparación con la misma fecha del año anterior? Bueno, Marjorie, efectivamente hemos visto un aumento sustancial de los migrantes venezolanos y migrantes de todas las nacionalidades que atraviesan la selva del Darién. De hecho, según cifras publicadas por las propias autoridades migratorias de Panamá, la cifra por el mes de agosto es de más de 31 mil migrantes de todas las nacionalidades y 23 mil de estos 31 mil son venezolanos. ¿Por qué digo que este es un aumento sustancial? Consideremos que el año pasado los migrantes venezolanos que ingresaron por el Darién en agosto eran 500, un poco más de 500. Y este año son 23 mil en el mismo mes. Este año, en total, en todo el año han ingresado 68 mil venezolanos por la selva del Darién. El año pasado no llegaban a 3 mil. Y esto no solo se ve reflejado en venezolanos, la cifra ha incrementado en todas las nacionalidades. A inicios de año entraban más o menos 4 mil migrantes al mes. Ahora estamos hablando de 31 mil migrantes al mes. Esta es la cifra más alta registrada, incluso comparada con agosto, septiembre y octubre del año pasado, que eran las cifras pues récord en ese momento. Si hablamos de proporción, ¿en qué proporción se ha incrementado? Antes veíamos y compartíamos con ustedes las imágenes haitianos atravesando esta peligrosa selva del Darién, ahora en su gran mayoría atraviesan venezolanos. Y la crisis humanitaria del país, por supuesto, ha influido. ¿Ellos están conscientes de los peligros a los que se enfrentan al atravesar este peligroso paraje? Sí, Marge. Efectivamente, antes el mayor número de migrantes eran haitianos y cubanos en el 2021. Este año el récord es venezolanos. O sea, la siguiente nacionalidad que le sigue son haitianos, pero en una cifra sustancialmente menor. Cuando nosotros estuvimos en Panamá, donde llegan las personas que terminan el trayecto de la selva del Darién, muchos nos comentaron que efectivamente les habían contado que era peligroso, pero no tenían idea que llegase a ser tan peligroso. ¿Por qué? Porque no solo se enfrentan a los riesgos que podemos encontrar en una selva. Entonces, ríos que en épocas de ayuda crecen y las personas no saben nadar y se enfrentan a esos caudales altos del río, animales salvajes, pero también muchos abusos dentro de la selva. Es decir, reiterados robos, amenazas e incluso abusos sexuales. Entonces, cuando hablas con las personas que llegan a Panamá, todos te dicen, yo no lo volvería a hacer, no volvería a cruzar la selva del Darién. Se maneja una estadística de los muertos, porque quisiera que pusieras un poco en contexto a nuestra audiencia sobre qué significa la selva del Darién. Veíamos en redes sociales como varios comunicadores, incluso de nuestro país, lamentaban el hecho de que numerosos venezolanos hubiesen perdido la vida en este tránsito, pero también vale la pena destacar que organizaciones como la Cruz Roja, las autoridades de Panamá, nos han informado que ellos no tienen ingreso a esta profundidad de la selva. Por lo tanto, no pueden tener un control. Sí, Marjorie, ese es el problema que enfrentamos en este momento en la selva. O sea, es una frontera en que los migrantes reciben poquísima atención cuando llegan, una asistencia humanitaria que es insuficiente. Las organizaciones tratan de darles la asistencia humanitaria que necesitan, pero en realidad las cantidades que llegan, pues las personas que están dando esa asistencia no dan abasto. El acceso a la justicia es casi nulo, es decir, denunciar lo que ocurre en la selva, los procesos no siguen adelante, y no hay un control de las personas que fallecen en el trayecto. Muchas lo hacen por causas naturales, porque es un trayecto sumamente difícil y las personas no están preparadas para enfrentarlo. En las semanas pasadas había salido una noticia que habían encontrado una fosa común en el Darién. Las autoridades panameñas desmintieron esa noticia, dijeron que lo que iba en el año calculaban unas 18 muertes en la selva, pero en realidad, pues esos datos no podemos saber a ciencia cierta que sean así. Pueden ser muchísimos más altos, porque en esa zona no hay un control. Sí, las autoridades panameñas han confirmado que hasta ahora, este año 2022, 70 mil venezolanos han cruzado la selva del Darién. ¿Por qué tú piensas que se da este incremento de las personas, aun y cuando saben que están exponiendo su vida? Mira, nosotros, como te comentaba antes, estuvimos allá, entrevistamos a muchísimos migrantes, incluyendo venezolanos. Lo que ellos nos manifestaron es que emprenden este peligroso viaje porque no pueden obtener las visas para viajar en avión, para hacer la ruta en avión. Desde enero del 2022, países como México, Costa Rica, Bélice, han impuesto visados a los venezolanos y, asimismo, ya lo hacían otros países como Panamá, Honduras, Guatemala. Esta exigencia de visas obliga a que las personas tomen estas rutas peligrosas, porque no pueden cumplir con los requisitos de visa. Además, pensemos en la situación particular en la que están los ciudadanos venezolanos, donde los requisitos de visa son especialmente difíciles de cumplir, porque a menudo no cuentan ni siquiera con pasaportes o la documentación requerida. Los documentos oficiales, como por ejemplo los certificados de nacimiento o de matrimonio, son difíciles de obtener debido a los servicios consulares venezolanos. Y sumado a esto, el pasaporte tiene un valor de 200 dólares, que muchas veces se ve incrementado por valores que exigen los funcionarios en las oficinas de pasaportes, y el salario mínimo en Venezuela es de 28 dólares. Entonces, todos estos mecanismos hacen sí que para un venezolano sea imposible subirse a un avión y viajar hacia el norte. Y por lo tanto, la única ruta que les estamos obligando a tomar es la ruta a través de la selva del Narién. Martina, ¿ustedes le hacen un seguimiento a las condiciones de los migrantes, en especial a nuestra comunidad venezolana? ¿En qué condiciones llegan ellos luego que pasan la selva del Narién? ¿Y qué nuevos retos deben enfrentar al llegar aquí a Estados Unidos? Mira, apenas llegan a Panamá, lo que nosotros pudimos documentar es mucha gente, sobre todo con necesidades de asistencia médica. Imaginemos que son personas que han estado caminando por la selva de dos hasta diez días, y llegan completamente deshidratados, con llagas, graves picaduras de insectos, tobillos hinchados. Ciertas mujeres hacen el trayecto embarazadas, entonces llegan consangrados, con riesgos de perder su embarazo. Desafortunadamente, cuando nosotros estuvimos en el Narién, en ese momento, en la comunidad receptora, en la comunidad donde llegan los migrantes, no había asistencia médica. Vimos como una mujer haitiana tuvo que dar a luz en condiciones insalubres y perdió su bebé. Entonces, esas son las condiciones que vemos de estas personas que llegan a Panamá. Desafortunadamente, el viaje no se facilita a lo largo de la ruta hacia el norte. O sea, en México, por ejemplo, hemos documentado una serie de abusos igual respecto de migrantes y sobre todo respecto de venezolanos, mientras están esperando su proceso de asilo en México bajo la política de quédate en México que tenía Estados Unidos. Se enfrentan tanto a funcionarios de migración, las dificultades de obtener un empleo, una vivienda, educación para sus hijos, y además también a grupos de narcotráfico que pues siguen a los migrantes y tratan de extorsionarles, o incluso en casos más graves, temas de trata de personas. Entonces, realmente son una serie de dificultades a través de todo el cruce, a través de la región, que requeriría una respuesta por parte de todos los países de la región, un compromiso para proteger a estas personas que están migrando. ¿Ustedes están preparando algún informe general sobre el tema de la migración para presentar todos estos hallazgos? Nosotros estamos trabajando en un informe a partir de lo que pudimos observar en el Darien cuando estuvimos ahí, y también a partir de lo que hemos estado viendo en los últimos meses, es decir, el aumento de la cifra, y también pues esta convicción de los países de la región que imponiendo más restricciones van a reducir la migración. Un poco también por presión de Estados Unidos. Y en realidad hemos visto que esto no es así. Más se presiona, más se imponen requisitos como el visado, y más la gente toma rutas peligrosas, pero sigue llegando. Lo que hacen es poner en riesgo sus vidas mientras lo hacen. Entonces, estamos trabajando en un informe para exponer estos hallazgos, incluyendo también la falta de protección y la escasez de asistencia humanitaria que hay al momento de ingresar a Panamá. Antes veíamos reportes donde emigraban los padres, digamos, la cabeza de hogar, como para buscar una estabilidad y traer a la familia. Ahora vemos, según los reportes de diferentes organizaciones, que lo hacen familias completas, incluyendo abuelitas, incluyendo mascotas. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu reporte y cuáles son esos testimonios que te han impactado? Pues sí, efectivamente vimos muchísimas familias, muchos niños que se enfrentan a días en la selva, que ya es difícil para un adulto, todavía más para un niño. Muchos llegan a Panamá entendiendo la dificultad que puede atravesar con sus hijos y se sienten culpables de haberles hecho emprender esa ruta. Eso es lo que nos manifestaban muchos en Panamá. Lo que hemos observado es que la mayoría de venezolanos que cruzan el Darién lo hacían por las arduas condiciones económicas en su país. Entonces, muchos te decían, yo no puedo encontrar alimento para mis hijos, no puedo encontrar medicamentos y por lo tanto decidí salir de mi país. Pero hay muchos que también ya estaban en otros países de la región. Es decir, ya habían migrado a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, pero están saliendo muchos por actos de xenofobia, o sea, porque sienten una fuerte xenofobia en su contra, y otros porque manifiestan que no podían encontrar empleo, educación, vivienda, todo esto agravado por la pandemia. Entonces, en realidad sí ha cambiado un poco la composición de los grupos que están migrando y hay muchos grupos familiares que lo están haciendo. Sí, aquí en Estados Unidos hay una gran crítica porque dicen que están utilizando a los inmigrantes como ficha política para ganar indulgencia en las elecciones y también sabemos de organizaciones que aparentemente funcionan vendiendo supuestos paquetes a los migrantes y haciéndoles creer que al llegar a los Estados Unidos van a conseguir trabajo, oportunidades, les venden una realidad que no se corresponde con la realidad. ¿Qué información con lo que van a encontrar aquí? Es como una especie de utopía. ¿Qué información tienes tú sobre estas bandas que funcionan, haciéndoles creer a la gente que llegan aquí y ya tienen todos sus problemas resueltos? Mira, Marjorie, lo que te puedo decir es que muchos nos expresaron en el Darién que les habían contado que en Estados Unidos ya estaba más fácil ingresar, que había alguien esperándolos ya en Centroamérica para ayudarles a atravesar. Entonces, en realidad hay muchísima desinformación. Las personas salen, emprenden esta ruta sumamente peligrosa, desconociendo en parte la realidad de los peligros que van a enfrentar, pero también lo que implica el viaje hasta Estados Unidos y cómo se ingresa, o sea, qué posibilidades tienen para ingresar. Entonces, realmente falta esa información. Hay quienes justamente les dan información no certera de lo que significa la ruta hacia Estados Unidos y es muy problemático y eso se debe en parte a que no hay información ni siquiera de parte de los estados. Los estados no están dando la información necesaria para que estos migrantes no se vean engañados por estos grupos criminales que les venden un viaje hacia Estados Unidos que se aleja mucho de la realidad. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y el trabajo que realizan desde Human Rights Watch para documentar estos casos relacionados con la migración muy particular de venezolanos que pasan por esta peligrosa selva del Darién. Estaremos en contacto para nuevas actualizaciones. ¡Feliz día! Con mucho gusto. Gracias, Marjorie. ¡Feliz día! Hacemos a esta hora una breve pausa. Ustedes no se aparten. Tenemos mucho más. Esto es Buenos Días por BPY TV. Ya regresamos. ¡Feliz día!